Desafortunadamente el factor humano ha contribuido al cambio climático, desertización, deforestación y como vemos en estas imágenes montañas heladas titánicas desmoronándose sin control sin que nosotros podamos evitarlo. Esta tarde volveremos a la edad de hielo y recrearemos un shader capaz de congelar en menos que tarda un chasquido del mismísimo Thanos, todos nuestros activos. No os lo podéis perder esta tarde en Twitch a las 20.30, hora peninsular española, diseñaremos juntos Frozen Element Shader, perteneciente al nuevo curso de materiales de librería para Unreal 4 y 5 Mystic Materials. Si queréis apoyar al canal para seguir en directo con esta iniciativa podéis seguirnos o suscribiros, así como recomendarnos a vuestros amigos y amigas. ¡Ah! Y poneros ropa de abrigo. Nos vemos esta tarde a las 20.30 en Twitch. ¡Suscríbete al canal!